Oración poderosa a la Virgen del Carmen por los difuntos. Misericordiosa protectora de almas, Virgen del Carmen, tú que sabes de protección, Señor, acompáñame en uno de los momentos más duros de mi vida. Danos la fortaleza que necesitamos a todos los que sienten este dolor tan grande, incluso si son desconocidos. Aunque sé que está en mi corazón y las personas mueren cuando se olvidan. Desprenderse de la parte física y no verlo todos los días me duele un montón. A pesar de que ya no esté presente físicamente, no puedo imaginarme cómo es acostumbrarme a su partida. No puedo imaginar, querida Virgen del Carmen, cómo es una vida sin esa persona tan especial para mí. Por eso te pido protección y paz a mi corazón, Virgen del Carmen, porque esa persona ya no está y me duele, pero sobre todo, amada Virgen protectora, amiga incondicional del Carmen, necesito orarte por la guía a su alma al cielo. Que Dios comprenda todos sus pecados y Jesús los reciba en sus misericordiosos brazos. Que las santas puertas del cielo se abran, para que su alma pueda estar cerca de Dios. Sé misericordiosa, enséñalo a cómo debe pedir perdón y cómo arrepentirse si es necesario, porque ninguno estamos preparados para morir. Virgen del Carmen, imploro por tu guía espiritual al alma de la persona que ha descendido de este mundo. Hazle saber que todo va a estar mucho mejor, para que no tenga miedo en su corazón. Envíale muchos mensajes de amor y paz a su alma, que sepa que aquí lo queremos y vamos a estar bien, porque a la diestra del Señor no debe existir preocupación ninguna. Aunque desconocemos a dónde vamos cuando morimos, vamos creyendo ciegamente que todo estará bien. Necesito tu amable y bondadosa presencia ante él y que no sienta miedo alguno, porque donde descansan los hijos del Señor, todo estará bien, en paz y en calma. Doy gracias por tanto amor, Virgen del Carmen, porque siempre estás dispuesta a ayudar. Te agradezco todo lo que haces por el alma de mi ser querido, y sé que en mejores manos que las tuyas no pueden estar. Amén.